Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari. Son las 9 y media de la mañana. Acabo de llegar del colegio de los niños. Esta mañana antes de irme ya dejé las camas hechas. Y bueno, me habéis pedido un montón, además en los vídeos de limpieza me escribí que os motivan, que os encantan. Y eso me habéis preguntado, que cuando iba a hacer un nuevo vídeo de limpieza. Y bueno, ya he dicho otras veces que es que me cuesta trabajo grabar estos vídeos porque tarda un montón. Si lo hago sin grabar voy rápido, puedo limpiar mejor. Pero grabando tengo que estar moviendo la cámara, parando, la pongo aquí, aquí no se ve, la pongo allí. Pero bueno, como os gustan, digo de vez en cuando voy a grabarlo. Y bueno, hoy estamos a miércoles. El domingo cambié todas las sábanas, que ya puse las de verano porque ya empieza el calorcito. Y también limpie, limpie todo bien, pero bueno, hay que limpiar. Además yo tengo todo el día todo abierto, se ve que hay polvo. Pero como lo voy a grabar, lo voy a hacer rapidito, bien hecho, pero rapidito. Y tengo ahí también ropa de las sábanas que quité, todavía las tengo en el garaje, las tengo que guardar. Y bueno, voy a ir haciendo todo esto. Y si queréis veros, motivaros, como dice, que os motiva a ver limpiando, os entra ganas de limpiar ustedes, pues quedaros conmigo. Bueno, pues hoy voy a estar limpiando con el plumero este atrapapolvo. Limpia cristales, valleta para los espejos y los cristales. Mi ambientador casero, que lo hago con perfumador. Y la aspiradora. Y ya después fregaré también el suelo, pero eso ya al final. Bueno, pues ahí empiezo como siempre por la parte de dentro del todo. El baño de mi dormitorio, el espejo, el filito este. Que bueno, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo de cómo puse el baño así, el espejo, el filito del espejo, todas las cosas. Ahí le estoy dando también al espejo pequeñito. La parte de abajo, que siempre tiene algo de polvo, alguna gota seca y ahí que se afloja. Y siempre tengo que estar dándole vuelta para ponerlo bien. Y bueno, ahí estaba poniendo que se había acabado el rollo de papel. Con este gel con lejía, es con lo que limpio yo el baño. Y bueno, la papelera también la había tirado. Estoy poniéndole la bolsa nueva. Y como siempre, un buen chorreón de lejía. Que bueno, me comentaste y me dijiste, ¿chorreón? Pues sí, chorreón. No sé decir de otra manera. Un chorreón de lejía. Y le doy ahí bien con la escobilla, por la parte de dentro, por las paredes, por el fondo. Todo bien. Y lo dejo ahí para que se desinfecte. Ahora estoy enjuagando, vamos mojando. La valleta que voy a utilizar para limpiar el baño. Otro chorreón de lejía de esta. Le doy a la bañera, que bueno, como he dicho otras veces, no solemos utilizarla. Pero bueno, de vez en cuando. Me gusta limpiarla bien con lejía. Ahora ya, el lavabo, le doy también al mármol. Le doy a todo con la lejía. Y bueno, se queda súper bien. Además, me gusta mucho como huele. A mí no, hay gente que no le gusta el olor a la lejía. Pues a mí sí me gusta, además que después no se queda mucho olor a la lejía. El bidet también le doy con el trapito con lejía. Que igual, tampoco lo suelo utilizar, pero bueno. Le doy, hay veces que solo le quito el polvo así con el agua. Y otras veces pues le doy bien, digamos. Y ya aquí el váter que le doy siempre de fuera para adentro. Ahí, dándole bien con la lejía. Y ahora ya enjuago la escobilla. Y le tiro de la cisterna para quitar la lejía. Ahora ahí enjuago muy, muy, muy bien la balleta. Que el otro día me preguntaste si utilizas la misma. La verdad es que sí. Como ya digo, la enjuago muy, muy, muy bien, hombre. Y al limpiar con la lejía, a ver, que está desinfectando. Y bueno, yo antes sí utilizaba dos. Pero después dejé de utilizarlo. Utilizo esto y ya digo, la enjuago muy bien. Hay veces que incluso le doy con jabón. Y ya está, ya cuando termino de limpiar, pues la echo a lavar. Y para la próxima vez, pues está limpia. Y bueno, antes he estado quitándole el polvo al portarrollos, a la tapa de la papelera. Y ya aquí, pues estoy enjuagando lo que es la lejía. Quitando la lejía que le habíamos puesto antes. El jabonero también me gusta darle. Porque siempre tiene algunos restos de jabón por ahí seco. Y bueno, ya colocando todo bien en su sitio. Secando. Aquí enjuagando también ya la bañera. Que bueno, yo voy limpiando y me gusta dejarlo unos minutitos. Para que, no sé, me da que desinfecta mejor. Y ahora ya el váter igual para quitarle la lejía. Y también de fuera para adentro. Tengo la manía esa, porque digo, si hay algún restillo de algo por la parte de más adentro, pues después no lo voy restregando por donde tocamos. Para tirar de la cisterna y estas cosas. Ahora ya el bidet. También enjuagarlo para quitarle el resto de lejía que le había puesto con la valleta. Ahí aprovecho para secarme las manos y poner una toalla limpia. Y ya con mi perfumador, el ambientador que yo hago, le echo a las cortinas, a la alfombra. Y bueno, aquí tenía parte de ropa que en el garaje tenía más. Y me pongo a doblarla. Esto es ropa limpia. Y bueno, yo lo voy poniendo por montoncito. Para después, más fácil para guardarla. De Daniela, de Pablo, de Iván, la mía y la de mi marido. Ahí ya lo tengo todo doblado y ordenado. Y bueno, pues como he dicho, limpié con el plumero. Porque no estaba sucio. Tenía algo de polvo, pero vamos, tampoco mucho. Y bueno, este mueble que he estado limpiando era de mi sobrina. Y mi hermana ya no lo quería, lo iba a tirar. Digo, pues para mí. Y ese cajón que se ve es un zapatero. Y debajo de la tele hay como una estantería. Y ahí he puesto libros, una foto, a ver si os lo enseño. Y además viene perfecto para poner encima la tele. Y digo, pues mira, no me ha costado nada. Y tengo ahí un mueblecito que me viene súper bien. Y aquí ya, limpiando esta parte al armario, también le doy un poquito a las puertas. La cajonera esta, que aquí tengo algunas bolsitas de unos anillos, un collar que me compré. Y todavía no lo he guardado porque tengo que mirar que tengo un montón de cadenas de pendientes que están feos, que están rotos. Y digo, quiero tirar. Y porque es que no me caben. Y bueno, hay muchas cosas que no me pongo. Digo, a ver si lo pongo todo bien. Y aquí estoy otra vez con mi ambientador. Que le voy echando a las flores de estas de mentira. A todo lo que es tela. Y ahí he salido del cuarto de baño, que había pasado la aspiradora. Y ahora ya, pues, por aquí, por el cuarto. Que de verdad, la aspiradora es uno de los mejores inventos. Yo ya no utilizo el cepillo de barrer. Y nada, ya de aquí del dormitorio lo que me quedaba, que era el espejo este, que es un zapatero. Que este lo compramos antes de casarnos, que es un montón de años. Y bueno, aquí ya el dormitorio de mis niños, que le estaba dando aquí al escritorio, la cajonera. Y el día, unos días antes, Iván me dijo, mamá, voy a limpiar mi dormitorio el día que cambia la sábana. El domingo, o el miércoles, bueno, no me acuerdo, no, esto era miércoles, el domingo. Pues digo, venga, antes de poner la sábana, limpia. Y estuvo limpiando la estantería de arriba de la cama, esto lo ordené yo. Esto de los dinosaurios, esto también, porque Pablo lo tenía puesto en el suelo y ahí me estorbaba. Pero bueno, mi niño se puso y limpió el polvo súper bien, me ayudó. Y aquí ya, otra vez, echando el ambientador, que me encanta cómo huele. No es para nada empalagoso ni nada y me encanta. Y ya la aspiradora, que aunque parezca que no hay mijitas en el suelo, siempre de polvo, siempre hay. Y con las aspiradoras que se quedan súper bien. Y bueno, aquí en el cuarto de Daniela también estaba limpiando más o menos, porque eso limpié unos días antes bien. Y no había tampoco mucho que limpiar y tenía un poquillo de prisa, así que me estáis viendo, bastante fullera. Pero bueno, algo hace. El ambientador otra vez. Y aquí os enseño el dormitorio de Daniela, que hace mucho que no lo enseño, siempre lo enseño así a lo rápido. Las estanterías de arriba, eso sí que tengo que limpiarlo ya bien, esto sí lo limpio más a menudo. Pero lo que son las estanterías altas, no. Y digo ya, cuando limpie bien la habitación, ya le daré, porque esto le doy más de tarde en tarde. Y bueno, otra vez la aspiradora, que veis, se ve el suelo limpio, pero después en el recipiente este se queda bastante pelucilla, polvo. Ya le doy también al pasillo este del garaje. Y ahora ya vamos con el baño grande. Igual tiré la papelera, le estoy poniendo una bolsa limpia. Otro chorreón de lejía, ahí dentro del bate. Y le doy con la escobilla. Fijaros cómo está la esquinita de la ducha, que Daniela va metiendo muñecas, va metiendo cositas de la cocinita. Y cuando me doy cuenta, vamos, tiene más juguetes dentro de la ducha que en su dormitorio. Y ahí digo, mira, voy a coger las muñecas. Y estaba mirando cuál tenía el pelo seco, porque tenía una que la tenía metida a la cabeza en un cacharrito con agua, entonces lo tenía mojado. Y digo, bueno, pues se la dejo aquí y para esta noche, para que jugara también. Pero digo, voy a guardar ya el resto, porque para limpiar y para todo es más difícil. Y ahí ya le estoy dando al espejo, que tampoco estaba muy sucio, pero bueno, siempre tiene alguna gotilla. A la mampara por fuera, que bueno, no suele estar sucia, pero siempre tiene a lo mejor alguna huella. Pero vamos, no suele estar muy mal. Pero siempre me gusta darle con el limpia cristales. Igual ahí estoy mojando la valleta. Y otra vez le pongo la lejía. Que bueno, esta lejía es lejía detergente con lejía. Detergente de limón. Que se me gastó y lo rellené. Este hace menos espuma, me gusta menos. Pero bueno, también se queda bastante bien. Y nada, ahí estaba dándole al lavabo. Aquí le di también a la ducha, a la mampara por dentro, que ya os he dicho otras veces. Que bueno, a mí se me queda súper bien con la lejía. Y aquí aproveché, le di un poquito a los azulejos, así un poco rapidito. Pero bueno, como tenía restos de jabón, de gel y eso, pues le di. Y aquí al filito que se queda negro, digo, le voy a dar bien. Y vamos, bien, tampoco es que le diera perfecto. Pero sí, le estuve quitando lo que vi que tenía. Y esto sí que lo enjuago rápido. Porque como se seque la lejía en la mampara, entonces sí se quedan las botas. Pero así, dándole rápido, es que después no hace falta ni secarlo. Yo lo dejo así, tal y como está, y se queda bien. Y ahí estoy enjuagando muy bien la valleta de haberle dado a la ducha. Le pongo otro chorreón de lejía. Y ahora pues le doy al bate. Ya cuando limpie bien el baño, pues le quiero dar a los azulejos. También este año queremos pintar, pintaremos el techo. Bueno, el techo de aquí del baño, pero también de toda la casa. Y las paredes, vamos. Y aquí otra vez, enjuagando bien la valleta. Y ahí puse la toalla limpia, aproveché, digo, voy a meter un lavado de ropa. Ya también quité el calentador, que ya no hace para nada frío. Y bueno, pues le di también a la estantería esta, donde tengo los perfumes. A esta de las toallas. Y bueno, os voy a dejar el vídeo de la estantería, por si queréis ver cómo las hice. Ahí miro de vez en cuando, porque hay veces que estoy grabando, bueno, y no está grabando. Estoy ahí limpiando y no está grabando. Aquí otra vez, el ambientador, el porta de rollo, la tapa de la basura, el filito este de la ventana. Y ya a enjuagar todo lo que es el baño. La ventana esta también tengo que darle bien por fuera, porque delante está la mesa de ping-pong. Hay varias cosas y no llego bien. También tengo que limpiar todas las ventanas de toda la casa. Y ahí ya estoy enjuagando todo los apliques hechos, los jaboneros, los del vasito de los cepillos de dientes. También me gusta darle para quitarle gotitas secas que tienen. En fin, ya sabemos. Y ya aquí pasé la aspiradora en el baño, en el pasillo también del baño. Ya esta parte de aquí. Y ahora ya el polvo de la cajonera esta. La foto que la tengo puesta ahora mismo ahí, porque le regalé a mi marido por su cumpleaños una diana. Y donde estaba antes esa foto, pues está puesta la diana. Y ahora mismo pues la he puesto ahí, echada sobre el mueble. Y bueno, ya entramos en el salón, que como veis ya he puesto el salón de verano, digamos. He puesto el sofá tapando la chimenea, porque así se ve más amplio, menos agobiado el salón. Y bueno, todavía tengo la mesa estufa, porque tengo que bajar la pequeña de arriba de la bodega. Y bueno, mientras digo, la tengo, vamos, todavía la tengo puesta esta. Y bueno, ahí le estoy dando con una toallita, porque los niños habían desayunado y tenía restos de leche seca y eso. Y le di con una toallita para quitarlo más gordo. Y ya después pues le doy con limpia cristales, ahí estoy limpiando la tele. Y ahora le doy también a la mesa. Y se queda súper bien. La planta esta también, la de plástico, también le pongo el ambientador. Y bueno, como veis, le estoy dando con el plumero, con la parte de arriba, le doy bastante rápido. Por aquí también. Y bueno, a ver, tenéis también otro vídeo que limpie el salón. Una limpieza ahí bien hecha del salón. Pero bueno, estoy temiendo. Estoy temiéndole, pero hay que hacerlo. Sobre todo cuando va a entrar el verano y el invierno, me gusta limpiar bien. Y ahí es que había unos papeles de Daniela y como siempre me los voy guardando todos en el bolsillo. También le estoy dando una paliza ahí a los sofás para quitar las pelusas. Y estos rojos que los hice cuando mi madre me hizo la ropa de la mesa camilla. Los cojines los hice yo. Y con lo que sobró hice esa telita que es para guardar los mandos. Que en realidad, pocas veces los hemos guardado ahí. Pero bueno, ahí está. Digo, por lo menos adornado. Y ya le estoy dando ahí al mueble. Veis, otra cosa al bolsillo. Que alguna vez ya os he contado que me ha pasado. Que me voy guardando cosas para tirar en el bolsillo. Y me voy a recoger a mis niños. Y cuando me doy cuenta digo, yo que tengo aquí en el pantalón. Y voy con los bolsillos llenos de cosas para tirar. Pero bueno. Ahí el ambientador. Que es que en la cámara se ve que echa un montón. Pero después yo estoy echando y no parece que eche tanto como se ve en la cámara. Ahora ya la parte esta. Ahí estoy dándole a la vitrina esta. Los cristales. Ya ahí se ve que tengo mi ordenador. Que os conté que se me estropeó. Vamos, se estropeó que no iba a la pantalla. Pero mi marido, que es muy apañado. Miró por internet lo que podía hacer. En fin. Compró una pieza. Y ya, vamos. De hecho, estoy editando en este ordenador. Lo he arreglado. Y perfecto. Y aquí estoy quitando toda esta montaña de libros que mi marido ha tenido que hacer un curso. Todo eso el libro se lo ha tenido que estudiar el pobre. Y bueno, ya había ido a hacer el examen. Y digo, los voy a poner aquí los libros para ver dónde los va a guardar. Porque no sé qué es lo que iba a hacer con ellos y así los ha guardado. Y por eso los quité de ahí del escritorio para limpiar. Y los puse en la mesa. Y ya aquí el mueble este que veis, otras veces está sucio. Tiene así huellas, las manos marcadas, pero no. Tenía un poquito de polvo, pero estaba limpio. Pero bueno, le digo, le voy a dar para dejarlo mejor. Aquí no veis nada. Bueno, esto lo hizo Pablo de Ama. De Ama, ¿sí? Y es de Mario Bro y lo tenía ahí porque lo hizo. Y dice, mamá, te lo voy a dejar aquí para que me lo planche. Y la verdad es que está muy racioso. Os lo he enseñado. Y nada, ahí voy limpiando un poquillo. Bueno, bastante fullero como estáis viendo. Porque al final después lo levanté todo y lo limpié bien, ¿eh? Tengo que decirlo. Y bueno, ahí me meto dentro de la barra que tiene Daniela su cocinita. Y le estaba poniendo más o menos todo bien. Además de las cosas de la cocinita, tiene también libretas, la mochilita esa con sus rotuladores. Las cosas que ella más suele utilizar. Ahí estaba dándole a la estantería esa el filito de dentro de la barra. Y ya todo lo que es, pues, la barra, los taburetes. Ahí poniendo cosas bien en su sitio, más o menos. Los filitos de la puerta y el ambientador. Ahora ya la aspiradora. El huequecillo este. Por aquí, por debajo de la mesa. Bueno, por todo más o menos. Aquí ya la parte de fuera. Y aquí me di cuenta al cerrar la puerta, digo, yo no le he dado a la puerta con el limpiacristales. Así que me volví y me puse a darle. Que esto sí que es una cosa que se ensucia mucho. Porque, bueno, es una cosa que estamos abriendo y cerrando. Y se ensucia. Bueno, y el mueble este, como veis, no tiene polvo. Digo, me libro de limpiarlo porque es que de verdad, que como tiene tantas cositas, me cuesta mucho trabajo limpiarlo. Me da bastante coraje. Así que ahí le fui dando al filito para quitar el poquito que tuviera ahí fuera y se viera más. Esto ya de por aquí. Y ya está. La entradita que fijaros es el búho este que compramos. Compramos el búho, un monito que es con foquito, que es con luz solar y una lagartija en una tienda que han abierto en Alcampo. Y me resultó súper barato. Mira mi niño, Iván, con cuatro meses. El búho este nos costó 19 euros. Y a Iván le encantó. Y dice, mira, para la entradita y ahí lo colocamos. Y ya el mueblecito este también. Y mirad, ya he quitado los chaquetones, ya está mucho más despejado. Ahí tengo los bolsos. Aquí veis el mueble este como lo tengo. La estantería esta que la compré en Shein hace un montón. Y ya por fin el otro día la colgué. Y, ah, bueno, ahí estoy echando el ambientador también, que se lo he hecho a las flores secas. Y la aspiradora. Y ya me metí en la cocina, que aquí nada, tenía tres o cuatro vasos y cucharillas de haber desayunado. Pero, vamos, era poca cosa. Y ya aquí estoy con esta botella que la noche anterior se había gastado. Y la estoy enjuagando y rellenando para meterla en la nevera. Y aquí este es el desinfectante este multiuso, que es de Mercadona. Que, bueno, a mí me encanta cómo se queda la cocina cuando le doy. Y además el olor que tiene, me gusta mucho. Y ahí le voy dando a toda la encimera. Porque, bueno, se supone que desinfecta. Yo, de todas maneras, suelo tenerla limpia. Pero me encanta darle con el desinfectante. La mesa también. Y aquí le echo un ambientador también a los taburetes. Y al centro este, que es de madera y tiene las hojitas estas que es como de olor. Pero ya no huelen. Entonces le echo de esto y huele súper bien. Y aquí con el limpiacristales le doy al lavavajilla, que se queda muy bien. El microondas, que es de cristal. También se ensucia un montón. El horno. Ahí estoy poniendo el trapito bien. Que este trapito lo utilizo para secarme las manos. Y le echo también a la nevera. Y se queda súper brillantita y súper bien. Ahí se cayó un papelito que Daniela había escrito. Y ahí los papeles estos que también están siempre movidos de sitio. Porque Daniela, sobre todo, es la que lo va cambiando. Pues ya son las once y media en dos horas. He limpiado toda mi casa más o menos bien. Lo que ya me queda es el suelo, que ahora voy a poner a mi Jedi. El robot este aspirador que barré solo. Lo voy a poner aquí en la cocina. Y mientras voy a fregar el suelo. Y ya cuando llegue aquí seguro que ha terminado. Y bueno, cómo fregar el suelo no tiene ninguna ciencia. Además tenéis un vídeo de cómo friego el suelo este de madera. Pero bueno, yo hoy le voy a poner un poquito de detergente de este jabonoso para la madera. Y le voy a poner también un taponcito de este fregazuelo que es insecticida. ¿Vale? Este es de Mercadona. Y yo le pongo pues eso, un tapón. Hay otras veces que le pongo dos tapones, según me da. Y bueno, ahora ya que empieza el calor, empiezo a ver algunas arañas, hormigas. Y bueno, esto es para cucarachas, hormigas, arañas, garrapatas, ácaros, piojos y pulgas. Así que pondré el agua, le echaré estos dos productos. Y con esto voy a limpiar pues todo el suelo. Y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Que es gratis. Y bueno, ya ahora voy a ver si me da tiempo a tomarme un café. Voy a empezar a preparar el almuerzo. Querría también estudiar, pero me parece a mí que no me va a dar tiempo. Y bueno, ya me quiero poner a limpiar habitación por habitación bien. Ya las sábanas las he quitado, las he lavado, pero quiero lavar cortinas, colchas. Bueno, limpiar todo bien, las lámparas, telarañas. Y para eso me llevo un rato. Y si encima grabo, pues no sé si haré habitación por habitación, lo que me vaya dando tiempo. No sé, pero como sé que os gusta y además es un limpiado así más en profundidad. Pues os lo enseño como lo hago yo. Y nada, daros las gracias un día más por verme, por estar ahí, por seguirme, por compartir mis vídeos, por darle a me gusta, por comentarme. Que también me gusta mucho que me comentéis y siempre os contesto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.